¡MÚSICA! 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 MÚSICA! ¡MÚSICA! 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 No sé si sale... No mire... Aquí me indica que hay... Zona abajo... Esto... Piedra caliza... Bueno, tampoco es que haya mucho... Vamos a usar esto... Vale, lo hemos desacoplado... ¿Dónde está la piedra caliza? Eh... No... Eh... ¡Wow! Vale... Hay aquí justo abajo... Y... Vale, vale... Aquí hay dos... Y hay más... Vale, vale... Vamos a dejar este aquí... Vale, voy a ir a por esas piezas... Básicamente para esperar que se haga de día... Tengo que reparar eso... Vale... ¿Dónde está el robot? Allí... Esto está funcionando... Yo creo que no... Sin energía... Vale... No... No pasa nada... A ver... Aquí... Vale... Cogemos el robotito... Está yendo hoy el juego... Lagueado... Como siempre... Vale... Titanio... Cobre... Vale... 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 Nada más por aquí... Muy bien... No vamos para adentro... Tengo que hacerme... Espérate, espérate... Aquí no... Tengo que poner esto aquí... Lo que mola, tío... Lo que mola... Vale... Vamos a conseguir los objetos... Para hacernos el chip... Es algo... Necesario... Vale... Veamos... Chip de ordenador... A ver... ¿Qué necesitamos... Para el chip... De ordenador? Alambre de cobre... Y placa de coral... Placa de coral... ¿Puedo tener algo todavía? Nada... Nada... Un muestro de placa de coral... Me faltaría otra... No... Perfecto... Qué gusto da... Tener lo que necesitas... Aquí... Ciedra de naran... Y ya está... Ya tenemos... La interfaz... Y ya está... Lo cual me va a facilitar... La búsqueda de materiales... Alcance de sala... No... Esto... Recogido chip de interfaz... Oh... 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 Vale... Vale... Va a ser otra cosa... Voy a coger estas baterías... Esta está al 100%... Esta al 100... Esta al 0... Y esta al 100... Vale... Una se va a quedar aquí... Una se va a quedar aquí... Esta al 100% se queda... Va por esta también... Y me quedo con esta... Vale... Ponemos el 1... Le damos a la R... Que ese equipo conecta... Menomenal... Nos vamos... Y mira... Tenemos aquí al laguna... Esta es titanio... Aquí otra... Oh... 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 Vale... Que se vea... Que se me la quede... Puede ser por... Por esto mismo... Hombre... Es que esto es una pasada tío... Esto es... La crema... Este porque no lo marca... Ah... Pues esto es arenisca... Titanio... Yo voy rompiendo... Por si acaso... No necesito nada de esto de momento... Pero yo voy rompiendo... Ahora... Mi idea es... Vale... Lo tengo aquí... Si me quito esto... Perfecto... Se van las cosas... Vale... Ahora mismo... Estamos bien... ¿No? Ahora mismo estamos bien... Pero hay que... Seguir avanzando... La... Hay que seguir avanzando... Entonces... Lo primero que voy a hacer es... Lo primero que voy a hacer es... Poner aquí... Titanio... Lo primero... Vale... Me llevo esto... 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 Así... Vale... Lo siguiente... Aquí... Plata... Es... Aquí... Aquí hay más... 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 Aquí... Cobre... Cobre... vale a ver como hacemos que más el plomo si necesitamos un sitio con el plomo que va a ser este porque si no no va a poder plomo vale muy bien ahora ponemos aquí el plomo y vamos ganando espacio hay que mirar aquí tenemos plomo aquí aquí no hay plomo pero me puedo quitar esto y aquí vamos a poner la plata si es que tenemos plata plata, plata, plata me llevo plomo no, esto es sal sal, sal tengo más plata aquí plata plata me llevo esto hongo ácido perfecto que lo vamos a poner primero el plomo aquí perdón aquí plomo plomo aquí hongo ácido tengo cobre cobre va aquí este es oro perdón oro 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 plomo plomo sal plata 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 aquí el cobre 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 bien ahora no es aquí dejamos aquí el plomo y así depósito de sal sal vale sal 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 vale plata aquí va la plata 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 ahora me puedo llevar los huevos no sé algo detectado estoy intentando organizar esto un poco vale chicos necesito ordenar esto darme unos minutitos titanio plata cobre aquí he puesto el oro ahí lo tenéis aquí he puesto el cuarzo que no tenemos y aquí tengo que poner algo esto que es coral aquí voy a poner corales en general porque como veis he cojo unos que no son como placa de coral así los flotadores vale entonces he creado aquí este bueno tengo que crearlo que este va a ser para guardar baterías baterías y cosas esas para tenerlas aquí sabéis que están al lado de esta entonces necesito cuarzo así que vamos a buscar cuarzo aquí tenemos o no tenemos que ir muy lejos va vale tarda un poquito en quitarse aquí tenemos otro poco es brutal no no está aquí está por aquí muy bien eh lelaj muy bien por donde más por aquí hay otro es una pasada tío hola pringao flipa si crees que me vas a alcanzar vale 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 yo creo que con esto tenemos más que suficiente pero esto creo que podría ser todas las taquillas que necesito por lo menos la de las paredes porque a medida que voy organizando voy voy pensando en lo que voy a hacer ahí está perfecto aquí baterías y aquí vamos a meter pues células de energía también baterías células de energía aquí tenemos cuarto las semillas de enredadera eso no sé cómo hacer con ello preocupa mucho espacio entonces a ver qué podemos quitar de aquí aquí solo titanio perfecto aquí solo la plata perfecto aquí tenemos baterías que las vamos a sacar tenemos huevos cristal común de lumita el cuchillo y más huevos vale no sé lo que me he cogido ya vale las baterías bueno y el cuarzo cuarzo aquí perfecto cuarzo aquí las baterías que tenemos acá el extintor voy a ver voy a ver si me puedo si me permiten coger esto de aquí y meterlo dentro no open storage no coger a inventario lleno vale pues voy a hacer un cofre para los huevos pero es que me molesta un poco me molesta un poco voy a usar esta de momento para poner huevos aquí también porque el cofre de los huevos el cofre de los huevos va a estar en el en el en el acuario a ver huevo 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 me llevo el cristal de lumita muy bien joder que me equivoco de botón huevo 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 vale diente de acechante vamos a hacer un cofre podemos usar podemos poner tres más aquí que es uno aquí a ver otro aquí y el tercer hay necesito dos cuatro seis de titanio y tres de cristal titanio uff tengo solo tres necesito seis y cuarzo vale perfecto me faltarían dos tres me faltarían tres vamos a buscarlo ahora sin problema vemos aquí ha desaparecido no sé antes salía y ahora no ¿será que no hay? a ver restos cancelar coge criatura fragmento fragmento si me quito esto fragmento metal reutilizable mineral de cobre mineral de plata restos fragmento es es para explorar ¿no? me voy a poner eso yo voy a buscar la piedra caliza esa fragmento creo que lo de fragmento fragmento será lo de pascanear me había parecido haber visto algo negro tío esto vale mira que curioso seamos dos de titanio no está mala idea tampoco algo más para escanear allí si no lo tengo bien y si lo tengo también está bien mis colegas están por ahí sí a ver dos seamos más dos de titanio y vas a por este seamos perfecto a la base vale no sé el tiempo que llevo en esta segunda grabación llevo siete minutos supongo que al principio habré estado otros siete llevaré madre mía como me veo estoy traslúcido y eso que tengo una camiseta gris y el fondo es verde a veces el croma me me intriga vale 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 por un momento se me ha habido la olla y no se ve lo que estaba haciendo vale muy bien aquí perfecto a ver primero aquí vamos a terminar los cofres y luego ya vemos lo que hacemos con ellos vale aquí vamos a meter flotador y diente que son objetos que no va a tener mucho flota diente para aquí que podemos meter así random y herramientas y aquí podemos poner los extintores y lo que no vayamos a usar vale el cuarzo no el titanio lo vamos a dejar aquí en su sitio vale ahora me interesa construirme otra sala de estas para poner el biocombustible pues por ejemplo ahora tengo esto aquí esto y esta plantación me puede valer para tener energía suficiente entonces hoy va me pasé vamos a construir aquí una tubería también de cristal vale me pide dos de vidrio y el vidrio es con cuarzo a ver no sé si tengo algo debería de tener vamos a ver pues va cuarzo con estos hago un vidrio solo y necesito dos vidrios vale vamos a poner por aquí a buscar cuarto pero vamos a coger todo el cuarto que seamos capaces de cargar ahí tarda un poco en cargar es lógico pero se supone que está rescaneando la zona y todo eso vale con otro más me valdría esto es sal sal mira todos los que aparecen vamos a coger ese madre mía no me voy por todo el medio soy un temerario cuarzo por acá hay muchísimo más madre mía aquí vale es el lag intenso es el poder del lado oscuro chicos vale que beba que beba sigo teniendo problemas de de bebida a ver si veo unos peces agua ahora mismo vendrían fenomenal ahí hay uno no no es momento de lag se me escapó bien ese puto ruido ups vámonos vale ese es el pedorro estoy intentando divisar un pez agua ahí hay uno y y ya está por eso tenemos dos botellas de agua tenemos el vidrio para hacernos la siguiente sala donde va a poner el bio el biocombustible el aparato de bio porque puedo conseguir material y por ejemplo ahora mismo tengo un cacharro que no sé qué hacer con él y aparte que quiero hacer experimentos quiero experimentar con cosas vale perfecto ahora ya que estamos vamos con el vidrio y otro 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 ¿tanto cuarzo cogí? ya está vale primero bebemos a la mitad vale por aquí con el 3 y lo que mola ahora mi duda es ¿puedo hacer desde aquí? observatorio multiusos oh sí que se puede pero está pegado hay que hacerlo desde fuera pues mira todos los cuarzos que hay vale vale está pegado está pegado titanio 6 titanio 6 no tengo titanio 6 ni de chiripa tengo 3 y vidrio lo vamos a poner aquí en el random titanio 6 titanio no quiero encontrar ahora lo que quiero encontrar es restos eso los restos es buena o sea luego lo descompongo por creo que por titanio ahí no estos restos no me refería yo me refería a las piezas estos restos no vale y ese otro restos ah vale 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 no esto lo que no si esto lo que busco yo ah metal reutilizable vale para mi son restos tío que quieres tú que yo le diga a ver vámonos por aquí esto es metal reutilizable es muy grande quizás ¿verdad? si esto se encuentra donde están los los acechadores hay un montón pero teniendo esto teniendo esto me costó lo suyo hacerlo a ver aquí está metal reutilizable tengo una ligera teoría que escanea lo que tengo yo en el inventario o sea puedo buscar algo que tenga yo en el inventario creo eso es para que por casualidad tienes diamante por aquí no lo puedas ir a buscar vale veamos aquí abajo vale ahí corre confirmamos que es una zona bastante calorífica verás tú cuando pueda poner mis sensores de calor vale vamos y con este yo creo que con este tengo más que de sobra vale ahora lo que tengo que hacer es vengo aquí lo primero me planto aquí y coloco esta venimos aquí vale el inventario lleno es que no sé si se acabó aquí se llega a acabar me he rellenado solo con una vale se la he quitado toda pero supongo que seguirá generando ¿verdad? todo eso con una pues mirad la fuente de energía que tenemos para el biocombustible yo creo que es una buena idea muy bien venimos aquí fabricador titanio por cuatro yo pensé que era por tres y se acabó la coca cola no pasa nada porque tenemos chocolate y la vida con chocolate es mejor hoy estoy un super bajo tío se habrá movido la la cámara no sé a ver nos vamos fuera nos vamos fuera con esto así 10 puntos pero tiene patas tío no sé sé que tengo que poner cimientos lo sé pero con calma a ver y ahora aquí aquí tiene que ir en el medio vale lo he roto así me gustaría que estuviese así perfecto según entre tacatá titanio a cuatro y lubricante lubricante lo hago con con que hacía el lubricante semilla de área enredadera cuánto lubricante creo que es titanio a cuatro o lubricante uno ¿verdad? vale tenemos de sobra por favor a ver fuera esto me está me está mareando muy bien vemos aquí ya está creciendo esto este lo quiero revisar a ver si esta da más o no de momento vas a coger uno de aquí venimos por acá venimos aquí por favor un lubricante con plástico y todo ¿sabes? hago el lubricante y el plástico ¿de dónde sacaré el material del plástico? a ver espero que no se quede ahí muy bien caminos invenciales un paso crítico hacia la autosuficiencia considera llevar un diario de fotos de tus logros para motivarte en tiempos desesperados vale no se ha quedado nada fuera ahora yo puedo poner aquí por ejemplo esto pero esto ¿cuánto tiempo y cuánta energía consume? ¿sabéis? esa es la duda existencial vale llevamos 22 minutos y pico porque el pico es el capítulo anterior entonces quiero fabricar hoy herramientas el soldador esta la cortadora a hacer muy bien batería tengo diamante no y azufre de cueva creo que tampoco de tener lo tendría aquí en random no azufre de cueva vamos a dejar aquí el titanio así que vamos a usar nuestra querida máquina para el azufre de cueva si sale diamante también lo pondremos azufre de cueva no me ha salido el diamante pero hay que estar hay que estar al loro así que vamos a ir en un momento cogemos esto no se enciende no sé por qué azufre de cueva allí esto ¿por qué no está dando luz? ahora ah el azufre de cueva está dentro de estas cosas vale cuarzo no le hice la envolvente sí muy bien vale diamante conociendo el diamante como le conozco me la he pelado por completo eh ¿por qué no me deja? inventario lleno no puede ser imposible pues este no me deja y esto no es diamante eh agüita el cuarzo vale diamante diamante suele generarse por la presión de la de la de la tierra al carbón ¿qué hace? ¿qué hace loco? me pone que está normal no sé vale el azufre lo tenemos eh voy a volver a la base por si por un casual hay aparece ahora en el escáner diamante que hasta ahora creo que no apareció en ningún momento inventario asegurado eso siempre es bien no sale diamante por lo que podemos por lo que podemos intuir que no hay diamante cerca pero seguramente estén aquí ahí abajo para lo cual tendríamos que construir el Seamot creo que así es como se llama y para construir el Seamot tendríamos que construir la baliza de equipamiento desplegables desplegables no no había un creador de naves o una cosa así el equipamiento no está aletas igual me tengo que construir algo de esto también extintor reciclador brújula termómetro tuberías bomba de aire flotante herramientas escáner herramienta de reparación linterna carrete guía nadadera bengalas constructor de hábitats cortador láser que es lo que quería hacerme rifle de plasma y cañón propulsor agüita que sí que beba pues no sé tendremos que explorar nos va a tocar día de de exploración vale como 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 y bebo y ahora con el cuchillo que no tengo con el cuchillo le damos a esto una hostia y otra y con eso hacemos se ha puesto tengo de más así que venimos aquí ya se ha gastado no consume mucho pero en fin así que bueno vamos a dejarlo hasta aquí gente para el siguiente capítulo vamos a a explorar tengo mensajes en la baliza de arriba vamos a ir a por ellos con el objetivo de encontrar nuevas cosas para fabricar a ver si me dan la baliza para hacerme el submarino y si por el camino encontramos diamante no hacemos la la cortadora láser porque necesito la cortadora láser para ir a a la nave principal para conseguir cosas así que si se os ocurre otra idea decírmelo en algún comentario ya sabéis lo que voy a hacer ahora mismo es me voy a ir a mi a mi baliza principal me voy a curar que ahí tengo un botiquín me voy a curar y lo voy a dejar allí para en el siguiente capítulo leer la el mensaje que tenemos en el relé así que ya sabéis gente like favoritos dejar un comentario si queréis suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente capítulo de Subnautica adiós